La carta a la ciudadanía que nos envió el presidente del gobierno el pasado miércoles vía Twitter que manda un narices. En realidad detrás de esta carta estaban las acusaciones, todas mentiras, desde luego difamaciones a su señora esposa Begoña Gómez, de la cual está muy enamorado, me parece perfecto. Es el momento de responder al señor presidente del gobierno, no diré a otros compañeros en medios de comunicación que en fin, que resulta absolutamente vergonzoso escucharles, claro que ellos deben de pensar lo mismo. Escuchen, les vamos a contar unas cuantas cosas de esas que yo le enviaría directamente al señor Pedro Sánchez para que se busque quizá otra razón para dejar el gobierno, que yo creo que la tiene. No es Begoña Gómez. No. Pero bueno, por si acaso, el juez de Begoña Gómez planta cara a la maniobra de la fiscalía para cerrar el caso, cita a los testigos. Ahora le vamos a contar también la que se está montando, como se están publicando hasta el teléfono de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez, tela marinera. Fernando Paz, buenas noches. Soy Lucio. Lucio, Lucio, por favor, discúlpame, Lucio Muñoz, perdóname. Ningún problema. Estaba con la cantidad de noticias que tenemos precisamente para, nuevamente, demostrar en este bloque que de bulos y de calumnias pocos aquí. Buenas noches, María José, ante todo. Muy buenas noches, compañero. Pues se trata, María José, se trata de otro asunto más relacionado con la presunta corrupción de la fiscalía, que está al servicio, como todos sabemos, del gobierno. En este caso, la Fiscalía Provincial de Madrid, que está al servicio del fiscal general del Estado. Está sometida al Ejecutivo y sometida, por supuesto, a Sánchez. Veremos a ver, pero Begoña Gómez no hace falta que se busque ningún abogado. Ya tiene a la fiscal provincial de Madrid y al fiscal general del Estado como abogados defensores. Voy a decir primeramente, con tu permiso, María José, brevemente, lo que ha salido en prensa, muy brevemente, para que los telespectadores puedan percibir este asunto de forma global y en retrospectiva. Recordemos que Manos Limpias registró una denuncia contra Begoña Gómez, en virtud de la comisión de dos delitos. Tráfico de influencias, contemplado en el artículo 428, 429 y 430 del Código Penal, y corrupción en los negocios, artículo 286 del Código Penal, ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Este juez, el titular de este juzgado que acabo de mencionar, pues dictó un auto, dictó un auto por el cual se abrían diligencias, se incoaban diligencias de investigación. Y la fiscal provincial de Madrid, antes de las 24 horas que pasaran desde que se dictó este auto, por parte del juez de instrucción número 41 de Madrid, pues recurrió este auto. Es decir, pretende la revocación del auto y el archivo de la causa. Ha interpuesto un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Esto es una anomalía jurídica absoluta, María José, y supongo que habrá batido el récord, porque en 24 horas estudiar un caso, preparar un escrito, que es el escrito de la interposición del recurso de apelación, pues es muy complicado. Se deduce de todo ello que, pues absolutamente para nada quieren que siga en curso este procedimiento, porque lo que tenía que hacer una fiscal, en este caso la fiscal provincial de Madrid, pues es perseguir de oficio este asunto, este presunto o estos presuntos delitos cometidos por Begoña Gómez. Y en lugar de ello, pues interpone un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, precisamente para que se archiven las diligencias de investigación. Pero ¿qué ocurre? Pues que este recurso de apelación ante la Audiencia Provincial puede tardar en resolverse un mes y medio, dos meses, un mes como mínimo. La Audiencia Provincial tiene este margen. Habitualmente menos de un mes es imposible que se resuelva este recurso de apelación. Y durante este tiempo, durante este tiempo, el juez de instrucción número 41 puede seguir perfectamente con el procedimiento. Es decir, en primera instancia, pues ya ha llamado a declarar a los testigos el 13 de mayo. Estos testigos son los periodistas, los periodistas que han firmado sus informaciones y, en base a estas informaciones, se ha argumentado la denuncia de manos limpias. Por tanto, es muy importante, y esta es la clave de todo, María José, es muy importante la declaración de estos testigos, de estos periodistas, porque en base a estas declaraciones el juez puede percibir que hay un indicio de delito por parte de Begoña Gómez. Y en este caso se llamará a declarar a Begoña Gómez como investigada, como imputada. En el caso que se llame a Begoña Gómez como investigada y como imputada, la Audiencia Provincial de Madrid no puede resolver este recurso de apelación en favor de la Fiscalía Provincial de Madrid. Es decir, en favor del jefe, del fiscal general del Estado y, por supuesto, de Sánchez. Por tanto, este es el margen que tiene el juez de instrucción número 41 para seguir con el procedimiento y para, evidentemente, si hay argumentos sólidos, si hay indicios de delito, para llamar a Begoña Gómez a declarar como investigada. Y, por último, me gustaría resaltar que esta fiscal, que esta fiscal Provincial de Madrid fue la que filtró supuestamente, presuntamente, las conversaciones entre el abogado de Ayuso y el fiscal del caso, del caso del abogado de Ayuso. Esto es totalmente ilegal. Y, por último, está investigada por este asunto. Por tanto, se trata de una fiscal que tiene una sospecha de corrupción, presuntamente, María José. Muchas gracias, Lucio Muñoz. Un abrazo. Un abrazo para todos. Buenas noches. Feliz fin de semana. Muy feliz fin de semana. El juez recibe una nueva querella contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. En este caso, señores, ha sido acte oír. Acte oír ahora, ¿no? Sí. O sea, que se le acumula Sánchez, se le acumula este trabajo. Sí, se le acumula el trabajo. Y es que estamos en un proceso, como se ve, una fiscalía general o una fiscalía de Madrid que tendría que actuar de oficio, no actúan de oficio. Es decir, el proceso bolivariano que estamos viviendo es lamentable. Es decir, estamos en una situación de indefensión ante la justicia notable. La Asociación Ciudadana de Oír ha presentado una querella contra Begoña Gómez en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid que mantiene abierta una investigación judicial, como saben, contra la mujer de Pedro Sánchez por ese presunto delito de tráfico de influencias. En un escrito de 31 páginas, la asociación argumenta que Begoña Gómez se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del gobierno para establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades. Esta querella complementa las tres denuncias interpuestas las últimas semanas contra la mujer de Pedro Sánchez. La primera, ante la Fiscalía Europea. La segunda, la Fiscalía General del Estado. Y la tercera, ante la Oficina Europea de lucha contra el fraude. ¿En el mismo juzgado? ¿Parece ser? ¿Se puede presentar la denuncia y cae en el mismo juzgado porque ya está abierta una diligencia? ¿Lo afirmas o lo preguntas? No lo pregunto, digo. Estos señores parece ser que ya tenían también preparado, porque treinta y tantas horas se hacen de un día para otro. Estaban como compitiendo a ver que igual llegaba antes, parece ser. Pero mi pregunta es esa, ¿no? ¿Que si va a caer en el mismo juzgado eso? ¿O va a otro? Yo es que no entiendo esos procedimientos. La primera, la primera vez que la oigo no es esta. Hombre, claro, es que esto es el mundo al rojo donde te contamos lo que nos callan, amigo. Claro, esto ya... Es que puede ser contraproducente, a lo mejor, contra la otra denuncia. Porque si a lo mejor cae en otro sitio, el otro juez dice que no sé qué. Es que no lo sé, por eso pregunto. Sí, lo que tienen que hacer es verla, garantizar que las noticias que ha recibido y la denuncia que reciben tiene algún fundamento. Lo que no se puede hacer, porque además es que no lo han tomado en consideración. Creo yo, he entendido esta mañana en los diversos medios que he leído, que el juez va a tomar, va a tomar, ¿cómo se dice? Hace declaración. Hace declaración y va a tomar exactamente declaración a testigos, que los testigos, según la carta del señor presidente y según los medios que apoyan al señor presidente, son recortes de papel, perdóname, recortes de prensa le llama, pero de una manera muy despectiva. No es así, son informaciones, todas ellas no desmentidas por la señora Begoña, salvo una, no desmentidas por la señora Begoña Gómez, que lo que no se sabe es si realmente eso es ilegal, pero no están desmentidas, nada más que, vuelvo a repetir, de las 10 o 12 que ha salido, perdón, han sacado, entre otros, el diario El Confidencial, con el que se mete el presidente del gobierno, aquí descaradamente, junto con The Objective, son informaciones que no ha desmentido, salvo una que se dirigió Begoña Gómez al Confidencial, diciéndole que ella no era la que se tenía. Es que es esa la más importante. La de Cantabria, ¿no? No, 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 esa la han metido ahí también, pero la más importante, o sea, yo creo que la más importante y que el juez supongo que será donde ponga más interés es en la del Confidencial, cuando se presentan las cartas de recomendación. Exacto. Que yo, desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo en contratación pública, creo que si ella no, o sea, tienes que demostrar que ella recibe luego algo a cambio, pero lo de las cartas de recomendación en contratación pública no solo es normal, es que es obligatorio, cuando tú licitas... ¿De una mujer de presidente de gobierno? No, no, de una dirigente de una cátedra de no sé qué. Sí, pero que es la mujer de presidente de gobierno. Ya, pero el otro puesto, no la no sé qué, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú, cuando tú licitas en la administración pública, salvo que el suministro sea al 100% precio, porque normalmente cuando hay valoraciones técnicas, tú tienes que, es obligatorio aportar solvencia técnica, entonces tu solvencia técnica no solo la aportas tú con tus medios y tus recursos humanos, no materiales de qué, sino que también tienes que incorporar testimonios de terceros con los que tú has trabajado. Y que declaran que efectivamente han tenido una relación contigo de tantas dimensiones y que han quedado satisfechos y se han hecho las certificaciones, bla, 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 bla. En este caso, ella actuaba como representante de una institución que sería la cátedra esa de ese qué. Ese es el más importante. Luego hay otra que es el asunto de la, de la, de lo que ella, o sea, eso es lo que ella le desmintió, le pidió al confidencial que desmintiera. Sí. El resto, el resto, no son, o sea, no son elementos que concluyen un tráfico de influencias. Porque el más, el más, el más llamativo es el de Europa, ¿vale? Pero aquí ya hemos explicado por activa, por pasiva, por no sé qué, que si había una empresa que había que ayudar en el medio de la pandemia en ese momento y darle el dinero que necesitara, era la única aerolínea española que tenemos, que es Aer Europa. O sea, es que eso, y que además el resto de nuestros países, de nuestro entorno, hicieron lo mismo con sus respectivas aerolíneas. Eso que dices tú, que tienes toda la razón del mundo, porque yo estoy a favor de que se le ayudara a ir a Europa, podrían pensarlo las centenares de empresas que tuvieron que hacerla a consecuencia de la pandemia y que no tenían desafortunadamente esos vínculos con la señora Begoña Gómez y que desafortunadamente también eran... Créditos. Mirad, la empresa que apoyó Begoña Gómez, simplemente la he cogido al azar la noticia, superó a 57 competidores en cuatro contratos del Estado. Pero si el tema no es que sea Begoña, o sea, el tema es que sea Begoña Gómez la esposa del presidente de gobierno. Si Begoña Gómez fuera cualquier persona, sería fantástico. Si fuera una profesional que tuviera la capacidad de conseguir recursos públicos sin estar casada con el presidente de gobierno, chapó, o sea, que es fantástico. Pero estamos hablando, vuelvo a repetir, de la presidenta de gobierno, que yo no sé si será, eso lo dirimirá si lo admite un juzgado, si está, digamos un poco, si traspasa lo de el tráfico de influencias. Pero de alguna manera, hombre, es un poquito inmoral, un poquito, ya tampoco le llamamos inmoral, es un poquito raro, turbio, que la señora del presidente de gobierno haga este tipo de cosas durante tanto tiempo y justamente, perdona, lo mismo es legal, pero es inmoral, perdona, justamente después, perdona, justamente después de que él es elegido presidente de gobierno, dos meses después, si no me equivoco. Julio, agosto y septiembre. Sí, pero igual de inmoral. En julio de 2018 y esta señora empieza a hacer negocios como la emprendedora del año en septiembre de ese año. Pero igual de amoral. O sea, es, por ejemplo, y yo lo he dicho, digo, hombre, si yo soy presidente de la Comunidad de Madrid o de la Rioja o de mi gobierno y mi hermano o mi hermana se ponen a hacer negocios en esos entornos, pues yo les retiro la palabra. Pero no es ilegal. ¿Me explico? Por lo tanto, tampoco considero que sea ilegal, pues será moral, turbio, lo que quieras, que la mujer del presidente de gobierno, en este caso, representando a la organización para la que la han contratado, que esa es otra, que es otra cosa que a mí me chirría como narices, consiguió ese puesto en la cátedra esta de la facultad, si no cumples con los requisitos que se supone que tienes que tener. Eso fue un dedazo. Eso fue un dedazo, curiosamente, de un órgano que se supone que es autónomo, ¿no? La universidad no depende del gobierno y si depende además de alguien, depende de la regionalidad. Es decir, quien supervisa a las universidades son las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿cómo narices colocaron ahí a una persona que no tenía los requisitos, el currículum? Hay una cosa más complicada de todo. Sí, porque vamos a meternos con las denuncias que está habiendo sobre, en fin, cómo se está atacando a los jueces y especialmente al juez que está investigando a Begoña Gómez. Ojo, porque además portada de un importantísimo diario es que se ha publicado al parecer el número de teléfono de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez. O sea, es una cosa bárbara. Pero solo decir sobre el asunto de las firmas y de las recomendaciones de Begoña, que es que cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros, lo grave del asunto es que el presidente del gobierno como parte no abandona al Consejo de Ministros y parece que las resoluciones que se toman están con la implicación de él. Eso sí que complica las cosas. Y aunque se ausentase, podría haber comentado a los ministros antes del Consejo de Ministros que no quiera. Y sobre todo los ministros saben perfectamente quién es Begoña Gómez. Y luego el juzgado permitirá, la investigación del juzgado permitirá saber si realmente ha cometido alguna infracción, algún delito. Eso también no lo sabemos. Yo creo que eso no va a quedar en nada. Pero es que las razones por las que Sánchez, yo creo que Sánchez esto lo está usando como cuartada. Todo esto, lo de la carta, los ataques a su mujer, no sé qué. Fíjate que lo que ha dicho antes de las hijas, a lo mejor eso me podría encajar un poco más. Pero aún así, yo creo que esto lo está usando como cuartada para el lunes. Decir que lo deja, pero por otros motivos que ahora no sabemos y que ya sabremos o no. Pero que insisto, porque le están denunciando a su mujer los de la aceroide, los del manos limpias y no sé qué. No te entiendes. No, hombre, no. Por favor, pero si este tío tiene la piel de acero. Es decir, en un conflicto nunca son monofactoriales, sino que hay muchos factores y no se conocen. No conocemos todo. ¿Y Pegasus? Evidentemente. Hay una teoría más complicada que la de Pegasus. Más que Pegasus. Que está empezando a moverse por ahí, en árbitros muy pequeñitos y tal, que es Israel y la decisión por parte del gobierno, encabezada por el señor Sánchez, de reconocer al Estado palestino. No jamás, sí. Bueno, al Estado palestino, en definitiva. Y que de alguna manera haya hecho llegar Israel, que tiene información delicada de sus relaciones con Marruecos, que quiero decir que Marruecos, por lo que sabemos, es uno de los pocos países árabes que tienen todavía relación con Israel y que puede ser que a lo mejor ese tipo de situaciones, o lo que tú sugerías, Pegasus, o de pronto el hermano, que es un elemento, un personaje que surge nuevo en toda esta historia, haya hecho que desde la gota que rebose el vaso. Bueno, lo del espionaje de Pegasus, eso está en un juzgado de la Audiencia Nacional, que ya han pasado tiempo. Y ya tienen que saber las partes, porque Sánchez ha denunciado eso y de los otros ministros que sufrieron, y el juez ha corroborado que les han hackeado. Por lo tanto, que hay gigas y gigas de información en manos de terceros y de enemigos de España. Eso es evidente. Y de esto vamos a hablar, efectivamente, qué bien expresado y qué bien presentado por Juan Carlos Bermejo. Pues efectivamente, sobre esa materia vamos a hablar en el tercer bloque del programa de hoy, pero ese momento todavía no ha llegado y necesito compartir con todos ustedes un apartado brutal, que es cómo la cadena SER y medios afines a Sánchez están acosando a la hija del juez de Begoña Gómez. El equipo de opinión sincronizada de la Moncloa se ha puesto a trabajar para tratar de desprestigiar al juez Juan Carlos Peinado, que ha abierto diligencias por un presunto caso de corrupción en los negocios y tráfico de influencias de Begoña Gómez, los medios afines a Pedro Sánchez, que son muchos, y generosamente remunerados a cargo, eso sí, de las arcas públicas. Por cierto, lo pagamos nosotros, ¿saben? Y ustedes, todos nosotros. Han comenzado una carrera que culminará el lunes con la comparecencia de Sánchez para confirmar o no si sigue la presidencia. Una de las misiones de los medios sanchistas es el acoso y el derribo del magistrado, poniendo en duda su profesionalidad, sus capacidades, vincularlo directamente con el PP, lo ha hecho la SER, Telecinco, El País, El Plural y otros portales digitales al servicio de Pedro Sánchez, pero también han atacado a la hija del propio Peinado, tal y como se ha comprobado. Periodistas de la cadena SER interrogan a la hija del juez Peinado. La joven no ha querido dar explicaciones sobre las conversaciones que mantiene su padre en el entorno familiar, tema por el que le han insistido. E insisto, portada en estos momentos, ha sido publicado el teléfono de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez. Esto empieza a dar miedo, señores. Bueno, pues no tenemos que tener miedo, quiero decir que lo que tenemos es mantener la seriedad y enfrentarnos ante la tiranía. Han denunciado también a un hijo de García Castellón, si no me equivoco, porque trabaja con Ayuso. Y la hija de Zapatero era friki y salía y hacía... Cada uno tiene su vida, lógicamente. Las góticas. Las góticas, ¿no? Qué vergüenza de foto. Estamos en estos momentos y a consecuencia de la decisión del presidente de gobierno, que es muchísimo más denunciable de lo que podría hacer cualquier responsable de la oposición o cualquier líder de otro partido. El presidente de gobierno de la nación hace que estemos en un enfrentamiento y viviendo en los momentos más difíciles de la democracia de este país en los últimos 45 años. Es decir, con la decisión. Antes, incluso en los momentos más complicados que se vivían, desafortunadamente, con ETA. Evidentemente no con el intento de golpe de Estado. Pero estamos viviendo un momento complicadísimo gracias a la decisión inexplicable, porque todavía no solamente desconcertante, sino inexplicable, que esperemos que en su momento le explique, a pesar de esa carta, esa carta que la manda a través de X, es decir, no la manda a los diarios, sino la manda a través de Twitter, estará encantado Elion Mux, que retuitean más de 34.000 seguidores y más de 65.000 les dan un like y más de 43.000 dicen que no se entiende. Es decir, lleva a este país en una situación de incertidumbre brutal y en una situación, que veremos a ver qué sucede mañana, mañana sábado, de enfrentamiento dialéctico a Juan Andrés. Y sobre todo, también, a una persecución clara de la mitad de la ciudadanía española. Es decir, tú no puedes decir, no solamente que dos periódicos, dos cabeceras digitales de la ultraderecha, y que solamente hacen que sacar burlos y tal, sino que el Partido Popular y Vox, Partido Popular, que quiero recordar, ha ganado las elecciones del 23 de julio, del 23 o del 21? Y todos los medios que apoyan, o que están, digamos, investigando determinadas actuaciones del gobierno, son la ultraderecha, son el nazismo. Eso es terrible. Me gustaría recordar, María José, con lo que dice Luis, recordar lo que fueron los años 30, a nivel general y a nivel particular de España. Esto se ha vivido. La tensión social que se está viviendo ahora mismo, ya la hemos visto. Quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Claro, es que se conoce poco. Entonces, se está jugando con mucho fuego. Porque todo se empieza así. Se empieza con una quiebra social, de esta manera, y un conflicto social como que se está larvando. Que se diga que la hija se acose a la hija del juez, que tiene que juzgar un caso. Es decir, y desde el poder. Que se publique su número de teléfono. Y desde el poder. Es que es vergonzoso, señores. Es que esto es de una gravedad. Es que nadie recuerda los debates en el Parlamento. Nadie recuerda la señalación que se hacía a determinadas personas que luego acababan muriendo. O que muchos pueden tener muerte física, pero otros la pueden tener muerte social. Es decir, se está jugando con una frivolidad. Que esto, la izquierda lo sabe hacer. Porque está en su ADN y en el conflicto de clases. Seguimos con jueces antes de continuar con el caso de Coldo. Porque la carta de Pedro Sánchez, su carta de enamorado, no ha frenado noticias como que el doble negocio de Globalia, que cobró por intermediar con la trama Coldo y también por transportar las mascarillas, pues esto no lo ha parado. Que Calviño se vio con Hidalgo y Aldama en Casa de Ábalos para negociar el rescate de Ere Europa. O como el gobierno maniobra con Illa para esconder el papel de María Jesús Montero en las compras del material COVID. Y otras cuantas cositas que tengo yo por aquí para compartir con todos ustedes. Pero seguimos con jueces. El Consejo General del Poder Judicial autorizó en enero al juez que investiga a Begoña Gómez ejercer hasta los 72 años tras llegar su jubilación. La petición se formuló el pasado mes de diciembre cuando el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid tenía 69 años. Al haberse solicitado la medida en forma y plazo se adoptó en la siguiente reunión permanente del Consejo. Los jueces tienen fijada su edad de jubilación a los 70 años pero si lo solicitan pueden permanecer un par de años más en la carrera. En la misma situación se encuentra el juez Manuel García Castillón que instruye causas de trascendencia política en la Audiencia Nacional como el caso Tsunami, las piezas de Púnica y que pidió continuar en el puesto hasta los 72 años que cumple en octubre. ¿En octubre cumple los 72? Sí, sí, sí. Se le acaba, no le da tiempo. ¿En octubre de este año, del 24? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Llama la atención, ¿no? Bueno, son fachas. Ya le vale. Hombre, yo, vamos a ver, que un juez diga es que quiero seguir juzgando. Es que, no sé qué, digo, macho, si quieres seguir trabajando te jubilas de juez y te metes abogado, lo que sea, de la actividad privada pero qué coño vas a seguir ahí dando, hombre, por favor, por favor y más personajes de esa relevancia. Es que es todo un egocentrismo dentro de los jueces, macho. O sea, estos son un clan. ¿Cuántos jueces hay en la cárcel? ¿Cuántos? Jueces hay en la cárcel. Uno, que yo recuerdo. ¿Uno o dos? Uno, que yo recuerdo. ¿Eh? Hombre, eso no es llamativo. Y uno expulsado. ¿Eso no es llamativo? Enormemente llamativo. No es por narcotráfico ninguno. Hombre, es que... Cosa rara, ¿no? Sí. Es que ya está bien, hombre. Es rarito. Tenemos ahora el caso del que hablamos otro día en tu programa de Moco Mafia. Es cierto. El marroquí que han soltado en la audiencia provincial de... De Málaga. De Málaga. De Málaga, exacto. Belga. Pero volviendo a esta situación y recordando lo que nos está envolviendo, es decir, empezaron con que las policías eran fachas. Eso era un abanderado de iglesias y de los de Podemos. Luego empezaron a meter a los jueces, luego empezaron a meter a los medios de comunicación, luego metieron también al PP, a Vox desde el primer momento, etcétera, etcétera. Y ayer, perdón, hace dos... No, ayer sí, fue el portavoz del Partido Socialista en sede parlamentaria, terminó su intervención... Perdón, miento, no es cierto. Lo hizo a través de Twitter, como ahora todo el mundo se vuelca en la red del señor Elon Musk, terminó un Twitter de apoyo al señor Pedro Sánchez, al presidente, con un no pasarán, un no pasarán, no pasarán, que era el grito de los comunistas en la guerra del 36-39, pero estamos locos. Este fue Pache López, ¿no? El portavoz del Partido Socialista, estamos totalmente zumbados, o sea, estamos llegando a un punto en donde si tú dices cualquier cosa, ya no de Begoña, sino del macarra del señor Puentes, eres un fascista, un fascista, un fascista cuando ellos, que creíamos que iban a moderar a los comunistas que incorporaron a su gobierno de Podemos, se han terminado convirtiendo casi en más comunistas que ellos. Es que es increíble, es alucinante, de verdad, y estamos llevando a una... se ha quebrado la... o sea, el territorio común que tenía este país en la transición ha desaparecido, lo empezó a hacer desaparecer el señor Zapatero, pero este hombre lo ha terminado de enterrar, es terrible, pero es terrible, para nosotros los mayores es terrible, pero para la gente joven es mucho más terrible, es decir, hay situaciones, los que se están frotando las manos con esta situación que vivimos ahora mismo en el Estado, en España, son los catalanes, que han pasado de estar peleándose ellos todos, como dijo la portavoz del Junts, a pelearnos todos los españoles, gracias al presidente del gobierno. Por cierto, que le ha dicho Puigdemont al presidente del gobierno, al que se ha tomado cinco días para reconsiderar si el trabajo que está realizando, bien pagado y tal, vale la pena, pues le ha dicho que lloraos se viene ya de casa, que no hagan ridículo. Y luego también ya ha añadido que le va a hacer pasar por el aro. Es que de verdad les digo que al final me está dando ternura la Margarita Sirgu de la Moncloa, porque si está tan abatido y de pronto ver que estás apoyando a alguien y te están dando leña y cera como la de Puigdemont y además que te lo hago a un delincuente que tendría que estar en la cárcel. Tiene narices, vaya país. Para una persona como Pedro Sánchez, que le gusta el ejercicio del poder, el ejercicio que está desarrollando, la práctica, mejor dicho, de poder, que está desarrollando es bastante complicada. Dentro tiene a los detenientes, a los de Podemos, ahora tiene a los de más más países. Sumar. Sumar, a los de Sumar. Pero es que fuera tiene unos socios que son una cosa absolutamente increíble, porque tiene a una extrema izquierda procedente del terrorismo y que son terroristas y luego tiene a una derecha, bastante de derecha, como son los de Junts, los de Puigdemont, que odio se tiene en sarracero y que Puigdemont quiere hacerle pasar por las orcas caudinas. No le perdona, no le perdona, pero que lo necesitan. Es decir, entonces él, su mando está tan limitado. Sí, le gusta lucir, se le gusta, pero el ejercicio práctico del poder lo tiene limitadísimo. Una acusación del caso Coldo pide que Begoña Gómez declare para explicar sus contactos con la trama de las mascarillas y es que en la Audiencia Nacional, en el juzgado encargado de investigar el caso Coldo, también se ha abordado la comparecencia de la mujer del presidente del gobierno, si bien en este caso como testigo la Asociación Liberum, personada como acusación popular, presentó ayer un recurso ante el juez del caso Coldo, Ismael Moreno, para que reconsidere su negativa a citar como testigo a la mujer del presidente del gobierno. En su recurso de reforma, la asociación considera que Gómez puede arrojar luz sobre la actuación de la trama y su negocio con las mascarillas. ¿Qué opináis? Bueno, el tema Coldo, es decir, como estamos viviendo una situación de que hay escándalos y noticias que se están desbordando. Bueno, tema Coldo, tema Begoña Gómez, o sea, llevamos manejando esto desde hace meses. La realidad de la ciudadanía es que del tema Coldo parece que, y la declaración del tema Coldo en sede parlamentaria, parece que fue hace, parece que fue la prehistoria, pero fue hace dos días, y siguió en esa actitud absolutamente Macarra y de portero de discoteca que lleva y que le vanagloriaron los medios de comunicación que apoyan al señor Sánchez porque se enfrentó a una pregunta de EH Bildu, por ejemplo. Pero este tema sigue, digamos que sigue la tramitación judicial y conoceremos más cosas. Es decir, la ventaja de tener todavía un Estado fuerte es que las instituciones siguen funcionando y que probablemente, a pesar de que los palos que le damos, a pesar de que yo estoy muy desilusionado en algunos momentos con las actitudes de la justicia española por la lentitud, por decisiones como la que tomó la provincial de Málaga liberando a este señor, etcétera, etcétera, evidentemente la gran mayoría sigue funcionando. Y conoceremos probablemente pronto más datos del caso Coldo, que es el caso Ábalos, no solamente el caso Coldo. El doble negocio de Globalia, miren, cobró por intermediar con la trama Coldo y también por transportar las mascarillas. La UCO asegura que la empresa Globalia Broker, que intermedió entre el comisionista Víctor de Aldama y una aerolínea, ingresó 1,1 millones de la trama al mismo tiempo que Europa cobró 2,5 millones por transportar las mascarillas. La empresa Globalia Broker Surveys, cuyo administrador solidario es el propietario mayoritario del grupo Globalia, el celebérrimo Juan José Hidalgo Acera, percibió 1,1 millones de euros en la trama Coldo, según consta en un informe de pronto a Chus, según consta en un informe elaborado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los UCO, que destaca que un contrato suscrito el 6 de abril del año 2020 entre la citada empresa y la mercantil Soluciones de Gestión SL, que ya les tiene a usted que sonar mucho, recibió de la administración pública 53 millones de euros para comprar mascarillas. Señala que esos ingresos se producen en calidad de intermediario entre la red corrupta y las aerolíneas que transportó las mascarillas. ¿Saben una cosa? Mientras que comparto con usted estas noticias, no puedo evitar pensar en aquel año 2020, en aquella primavera que, bueno, una primavera que no llegó para ninguno de nosotros, lo que estábamos pasando. Estaba recordando al tonto don Simón, que digo yo que dónde está ese payaso que se atrevió a decir que tendríamos uno o dos casos, en fin, no digo lo que pienso de él porque es delito y penal. Y estaba pensando en lo que estábamos viviendo todos y que esta panda de golfos estuvieran en lo que estén unos y otros. ¡Qué barbaridad! Sí, en los momentos difíciles de la sociedad surgen la parte más bondadosa, más brillante, más heroica de los seres humanos, como fueron muchísimos médicos, muchísimos enfermeros, muchísimos casistas. No, no, pero yo estoy hablando de quien se lleva los impuestos que estamos pagando. Esta panda de golfos. Claro, por eso. Y hay otra gente que se aprovecha de la situación, todo el entorno de los que tenían poder de decisión para intentar traer material tan absolutamente necesario. Hay denuncias del entorno del ministro de Sanidad en aquel momento, señor Illa, hoy candidato a la presidencia del Partido Socialista de Cataluña. Otro que tal baila. No sé cómo tiene la cara dura de hacer campaña. O sea, es que tienen una cara de cemento armado esta gente. Bueno, son políticos y tienen que sobrevivir y tirar para adelante y además cumplen su decisión. El gobierno maniobra y nos vamos al tercer bloque inmediatamente con Illa para esconder el papel de María Jesús Montero en las compras del material COVID. La protegida de Pedro Sánchez, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, está saliendo hasta el momento ilesa de las comisiones de investigación que se celebran en Congreso y Senado sobre la compra de material sanitario. En la pandemia COVID la participación clave de Montero en la gestión de compras ha sido confirmada, dicen a Vox Populi, por fuentes próximas a aquel ejecutivo y por el mismo Salvador Illa en su libro sobre su periodo en el Ministerio de Sanidad. El gobierno desmiente ahora las palabras del propio Illa en una respuesta escrita al Partido Popular a la que ha accedido este periódico. Claro que si ahora Montero está pringada pues qué vamos a hacer con la sustitución de Sánchez si se marcha, ¿no? ¿Cómo va esto? Cuando Sánchez declaró el estado de alarma, si no recuerdo mal, nombró a tres superministros, que eran los que mandaban, básicamente. Sí, sí, menuda gente. ¿No? Que eran Illa, Marlasca y el que estaba en... ¿Eglicias? No, no, no. El de transporte, coño, ¿cómo se llamaba? Avalu. Ah, es cierto. Esos eran los que manejaban. Y luego estaba Montero, que es la de la pasta, que es la que tenía que repartir según el estado de alarmas las necesidades, pues si va a las partidas presupuestarias. Por lo tanto, está involucrada, pues claro, coño, si es la que tiene en la caja. Tendrá que... Eso es obvio. Y voy a hacer un paréntesis muy pequeño del que hoy no se habla. Hoy se han presentado los datos de la EPA del primer trimestre. Tremendos. Sí que los tenemos hoy en programa. Ah, está en programa. Bueno. En el mundo el rojo está todo. Pues está todo. Otra cosa es que con dos horas no nos da tiempo a todo. Bueno, comentamos luego si quieres. Luego lo vemos. Nos vamos a... Porque es muy relevante lo que ha pasado. Totalmente de acuerdo. Desde luego que sí. Vamos a hacer un latito en el camino. La cosa está rojo, pero muy rojo, incandescente, pero llega el verano y digo yo que tendremos que lucir lo mejor posible. Y me pregunto, ¿te gustaría perder unos kilos de más? Es la pregunta del año. ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Piénsalo. Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y venga, acude a tu centro Naturhaus más cercano. Ni se muevan, porque en el mundo al rojo ya lo saben, está todo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es